¡Soldado! ¡Ay mi hermano! La suerte te ha abandonado, ahora tienes que marchar Si bien te enseñaron a amar tus hermanos ¿Por qué será que te llevan a otros sitios a matar? ¡Soldado! Dejaste en tu tierra que serás amado Tus padres, tus amigos y aquella linda mujer ¡Soldado! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escucha, escucha, escucha este sonido Y así sabrá que no te olvido ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escucha, escucha, escucha este sonido ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Tan solo Dios abre el destino Ya que del malo en Cristo sigo ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Su matriador al lanzacrito Pidiendo a Dios que sea bendito ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Ya basta con las almas que reina el corazón ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Se encuentra hundido en la maleza Ahí se un pieza de dolor ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde estará?